Otra vez le vuelven a dar escuela a Ciro, que trata ahí como siempre con su periodismo faccioso, trata de meterle jiribilla ahí al doctor Saldívar, pero como siempre, no pudo. Corre video. Como ya lo dije en alguna ocasión en esta misma mesa, se convocaron a foros el año pasado en el Congreso de la Unión, se invitó a la ministra presidenta a asistir y decidió no asistir, y el Poder Judicial decidió no participar con una actitud que me parece quizás soberbia, arrogante, que la ha caracterizado en los últimos tiempos a la propia corte y a la presidenta. Nosotros no participamos, nosotros somos un poder independiente, somos la corte, estamos más allá de todos, no participamos. Viene la iniciativa el 5 de febrero de este año. ¿Qué sucede? Lo mismo. La corte apuesta, la presidenta de la corte apuesta que la reforma es electorera, que no se va a aprobar. Interviene de manera muy intensa y poco prudente, por decirlo menos, en el proceso electoral. Toma partido por la oposición, pensando que iba a perder Claudia Sheinbaum o que quizás no nos iba a alcanzar para la mayoría calificada. Cuando todo esto no es así, interviene en el proceso, se sabe que interviene, gana la hoy presidenta electa, ganamos mayoría calificada, la coalición seguimos haciendo historia, pues la situación ya es muy complicada, porque las relaciones ya están muy deterioradas. Pero eso es Norma Piña. Norma Piña, pero es que es muy importante, porque Norma Piña dejó sin liderazgo al Poder Judicial, dejó huérfanos a jueces y magistrados y trabajadores. A ella le correspondía, como representante del Poder Judicial, llevar a cabo las negociaciones y la defensa de jueces y magistrados. Lo que hoy hacen, desde mi punto de vista, los jueces y magistrados, es en la orfandad, al no haber encontrado nadie que estuviera generando el diálogo político que se debió haber hecho desde hace mucho. Vamos a conceder eso, Arturo, tu razonamiento. Pero ayer los jueces soberanos, independientes, adultos, informados, votaron. Sí, pero el contexto, cómo llegaron a votar eso, es derivado de que realmente, desde su punto de vista, sienten que las alternativas para poder gestionar esta reforma se han agotado. Y ellos han dicho... Perdón, yo no he escuchado a un solo juez o a un solo magistrado decir eso en público. ¿Qué? Yo no... que están en la orfandad, que no los informaron. No, no, a ver... Yo no he escuchado, voy, trabajo periodístico, a un juez, a uno solo, o a un magistrado decir lo que tú estás diciendo. Yo estoy haciendo el análisis, vas a ver lo que hizo y no hizo Norma Piña, lo que hizo y no hizo la Corte. Estamos en un paro y apenas hoy la Corte va a sesionar en privado. Ya se les adelantaron los jueces y los magistrados, ya se les adelantaron los trabajadores. Y cuando hay una institución donde tiene que haber alguien que tenga liderazgo y no hay piloto, pasan las cosas que están pasando, la verdad. Ahora, dicen los magistrados y jueces a quienes yo les tengo mucho respeto, los diálogos fueron una simulación, yo no creo que hayan sido una simulación, los foros. Se dijo siempre por los legisladores que había dos aspectos de la reforma que no iban a ser negociables, porque había un mandato popular. El primero, la votación popular de jueces y magistrados y ministros. Segundo, la separación o la reconfiguración del Consejo de la Judicatura Federal. A mí me parece comprensible que los jueces y magistrados estén muy preocupados por esta situación. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la intención o cuáles son los objetivos o cuál es la estrategia que hay atrás de este paro? Supongo que tuvieron que haberlo analizado, haberlo replanteado. Supongo que la ministra Piña estaba enterada, pues es la presidenta de la Corte. O no, Arturo. Pero aquí el tema, pues si no es peor. Aquí el tema es lo siguiente. ¿Qué objetivos pueden tener? A ver, si hacemos un análisis así breve. Creo que un primer objetivo es llamar la atención en el extranjero. Generar un ánimo de desprestigio del gobierno saliente, del gobierno entrante, de la propia reforma. Poner en duda que si el Estado de Derechos y la democracia impactar en los mercados, para que desde ahí venga una presión. Si me permites interrumpirte, el jueves estuvo sentado ahí un juez federal, el juez Gómez Fierro, y nos dijo que su objetivo, su primer objetivo, era oponerse a que lo destituyeran, a que dejara de ser juez, por el hecho de ser juez. Esa es la reforma, Arturo. ¿Por qué empezamos a hablar de mercados internacionales? No, no, no. Es que los paros... Ellos, como jueces, la reforma, según entendemos, en el 2027, que será la elección de jueces. 2025 y 2027. El 25 serán vacantes, ¿no? No, no, no. Es la mitad. De magistrados. De jueces, magistrados, ministros... No es nada más de magistrados. Bueno, lo que sea, en el 25, más a mi favor en este argumento. ¿Van a dejar de ser jueces por el simple hecho de ser jueces? A ver, déjame terminar. ¿Qué tienen que ver los mercados internacionales? Obviamente, lo que ellos buscan es que no pase la reforma judicial. Pero cuando haces un paro, ¿lo haces con qué objetivo? ¿Por qué el paro va a impedir la reforma? Nos lo dijo la presidenta de la asociación, echar abajo la reforma. ¿Pero cómo puedes echar abajo una reforma con un paro? Bueno, primero, creo yo que el objetivo es hacia el exterior, buscar presiones externas hacia el proceso legislativo mexicano. Creo que ese es un primer objetivo, hacia el exterior, que me parece, pues, al menos delicado. Esa es mi lectura. Porque tú haces un paro para que no haya una reforma, porque buscas que pasen cosas que impidan la reforma. Ellos nos dicen, con los que hemos hablado en público, no en privado, en público, nos dicen por qué nos quieren sacar de nuestro trabajo. A ver, no sé si no me estoy explicando. A ver, tenemos que hacer una pausa y les van a seguir pagando. No sé, por ejemplo, jueces y magistrados no tienen derecho a huelga, pero no tienen derecho a hacerlo, eso es muy importante. No tienen derecho legal. No tienen derecho legal ni constitucional a paralizar la justicia. Pero en estricto sentido. Dijeron que van a ir a instancias internacionales, que van a ir a la Comisión Interamericana. Creo que ahí los están medio chamaqueando porque no estamos en los supuestos de urgencia para que se dicten medidas cautelares por la Comisión Interamericana. ¿Están maqueando a un juez o a un magistrado? Pues fíjate qué sucede. No se engañó a nadie. El presidente fue muy claro con esta reforma desde hace un año. La iniciativa se presentó el 5 de febrero. Nadie se puede llamar engaño. Creo que las cartas se jugaron abiertas desde un principio. No pueden decir es que es un albazo de reforma. Albazo fue la de Cedillo 94. Esta reforma se socializó muchísimo. Lo que pasa es que no se tomó en serio desde el punto de vista del Poder Judicial. Esa es otra cosa. El hecho, Arturo, es que los jueces y magistrados votaron por parar. Vamos a ver qué ocurre ahí. Votaron por parar y el pueblo de México votó porque los elijamos popularmente. Yo me quedo con el pueblo. Yo sí apuesto por la democracia. Y yo creo que difícilmente... ¿Lo que hicieron los jueces no es democrático? No, no es democrático. Porque a los jueces no les toca oponerse a las decisiones de las urnas y a las decisiones de los poderes políticos a través de una resistencia de este tipo. Me llama mucho la atención todo lo que dijo. Eso es cátedra. Le dijo, y ahí Ciro, como siempre, enchecando la boca. Norma Piña no existe, no hay liderazgo. Simplemente actúa para un grupito, un grupúsculo de personas reuniéndose con Alito en vez de reunirse con los trabajadores del Poder Judicial. Ellos tuvieron que tomar la decisión de irse no a huelga, sino a un paro nacional. Ciro le trata siempre de meterle ahí la escoba entre las piernas y Saliba dice, no, no tienen derecho ni legal ni constitucional, ni como lo quieras decir. Es como los hospitales no pueden cerrar. Se tiene que servir la salud, también se tiene que servir la justicia. Yo entiendo que hay vacaciones, que hay remodelaciones en un edificio, y lo que sea, pero siempre tiene que estar seccionado, como te digo, la impartición de justicia y también de salud. No se puede encerrar. Tiene siempre que estar al servicio del pueblo de México. Y me gusta mucho cuando dice, es que el juez Fierro se opone porque lo van a quitar. Pues claro, 36 millones estamos molestísimos porque hace un par de años la Cámara de Diputados, que es nuestra voz, la voz del pueblo, que nunca se equivoca el pueblo, dice, queremos la ley eléctrica para que Iberdrola no controle la electricidad en México y que la CFE se erija como la principal empresa de energía. Y un juez dijo no. Y Ciro lo defiende. No, pues es que tiene miedo. Pues claro que debe tener miedo. Entonces también me gusta cuando dice Saldívar, al último, y le calla la boca a Ciro, porque siempre lo quiere humillar, pero Arturo Saldívar no se deja ni de pigmenio. Dice, no pueden los jueces, no tienen derecho, no tienen derecho a oponerse a lo que el pueblo dice. Si el pueblo dice, quiero cambiar al poder judicial, se cambia. Pero qué pasó, que como le dijeron ayer a Guadalupe, a Costa Naranjo, le dijo Israel Zamora, tenía que haber llegado López Obrador para desprenderse de ese poder. Acuérdate que los presidentes, el sexenio que quieras, tenían aquí el poder para decidir quién iba a ser jueza y juez, digo, o sea, ministro de justicia. No eras tú. Decía, bueno, es que a través del Ejecutivo, pues sí. Pero al final de cuentas, desde los pinos decían, va este, va esta, va el otro. Y como dice Saldívar, ahora el pueblo dice, no se engañó a nadie, dice, vamos a limpiar el poder judicial, se van a quedar los buenos elementos, se va a ir, vamos a empezar, López Obrador no va a poder con todo, pero vamos a comenzar a romper, a cortar las raíces que tienen podrido al poder judicial. Entonces el plan se va con o sin paro nacional. Dime qué opinas tú, hasta luego.